¡Hola niños y niñas! Bienvenidos una vez más al repaso de nuestra lección de infantes que se encuentra en nuestro folleto. Ya vamos en la lección número 10 y el título de la historia es La Palabra de Dios. Nuestro versículo para memorizar dice así, Dame entendimiento Señor conforme a tu palabra. Y esto queda en Salmos 119, 169. También tenemos que memorizar el mensaje de hoy. Y es que Dios nos ayuda a comprender de su palabra. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez han leído algo o quizás alguien les ha leído a ustedes y no han entendido nada? Eso es lo que pasó en esta historia. Y yo les voy a hablar de Felipe, uno de los apóstoles que estaba predicando de Jesús en Samaria y había regresado a Jerusalén. Y de repente se le apareció un ángel y le dijo, tienes que ir al camino que va desde Jerusalén hacia Gaza, donde es desierto total. Felipe pensó, ¿por qué me mandará para allá? Pero obedeció a Dios y en eso iba corriendo y siente mucho polvo. Y es porque había un carruaje. En este carruaje había un hombre que estaba leyendo de la palabra de Dios en Isaías. Y ahí Felipe entendió, porque Dios lo había enviado ahí. Entonces, salió corriendo, corriendo en busca de este hombre. Este hombre era una persona muy importante. Un eunuco etíope. Era funcionario de la reina de Etiopía. Y ¿saben qué? Corrió, corrió y le dijo, veo que estás leyendo la palabra de Dios. ¿Será que tú entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco, este funcionario, le dijo, no entiendo nada. ¿Tú me puedes explicar? Y así fue como Felipe se sentó en el carruaje y continuaron el camino juntos. Y ahí Felipe le habló de Jesús a este hombre. Le dijo que Jesús había venido como un bebé. Y después, cuando fue adulto, hizo muchos milagros. Le predicó a los demás. Y como después murió, resucitó y está en el cielo esperando para el próximo regreso que nos viene a buscar. Sí, le dio las nuevas buenas de salvación. ¿Saben qué? Este hombre se sorprendió mucho y anheló en su corazón bautizarse. De repente, buscó por el camino y vieron agua. Y este hombre le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y así fue como Felipe bautizó a este hombre. Y así aceptó a Jesús. ¿Saben qué? Felipe después desapareció. Dios lo llevó a otro lugar para seguir predicando de Jesús. Después este hombre, el eunuco etíope, siguió su camino feliz de haber aprendido más de Jesús. ¿Saben qué, niños? Ustedes, si alguna vez no comprenden lo que están leyendo en la Biblia, pueden pedir ayuda a sus padres, al pastor, a las maestras. Y también es muy importante que seamos como Felipe, que podamos entender las Escrituras para enseñarlas a otras personas. Y así tú también puedas evangelizar y enseñar de Jesús a otros niños y niñas. Así que, mis queridos, nos vamos a despedir con nuestro versículo, que dice así. Dame entendimiento, Señor, conforme a tu palabra. En Salmos 119, 169. Eso, niños. Espero que estén muy bien. Un abrazo. ¡Chao! ¡Gracias!